El doctor Jean-Marc Tounin de la Universidad 10 de París manifestó durante su ponencia que todo actor extranjero que desee intervenir en el proceso de paz debe respetar la soberanía de Colombia. El foro entregó visiones distintas de lo que ocurre en Colombia respecto al proceso de paz. La importancia que tiene este foro al ser internacional es que nos permite tener visiones distintas de lo que está ocurriendo en Colombia. Lo que decíamos al comienzo del foro es cierto, no es el primero, no será el único, no es el último foro en el que vamos a hablar de derechos humanos y justicia transicional. Lo importante es que en cada uno de esos foros se logre diversificar las opiniones, se logre realmente entender los distintos puntos de vista de las personas que pueden hablar de paz o que tienen un poco de autoridad para hablar de paz, de reconciliación y obviamente todos los ejes transversales que la componen. El evento en el que participaron estudiantes de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia C de Pasto y estudiantes franceses de la Universidad 10 de París dio a conocer los procesos que adelantan diferentes entidades nacionales e internacionales frente al proceso de paz de Colombia. Hay una labor principal que debe cumplir la academia. La academia está comprometida a hablar de paz. Y hablar de paz significa hablar de justicia transicional, de marco jurídico para la paz, del derecho a las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación. En ese sentido, el Centro de Estudios y de Pensamiento de la Facultad de Derecho se ha aunado a este esfuerzo que ha realizado también la Alcaldía Municipal de Pasto, vinculando tanto al sector productivo, al sector social y a la academia porque es necesario que todos los colombianos en la coyuntura de la que estamos viviendo en este momento, hablemos justamente de las consecuencias que se derivan de estos marcos de justicia transicional. En aras de contribuir en la claridad a la sociedad colombiana y a los abogados actuales y futuros funcionarios respecto de cómo debe interpretarse efectivamente la justicia transicional que puede y que no puede legalmente aceptarse en el marco de los diálogos de paz, específicamente en las situaciones de una posible o no amnistía, de investigación sin cárcel, de reparación a las víctimas, de reinserción a la vida civil, todo lo cual va a contribuir finalmente a la construcción de una paz estable y duradera porque la paz iniciará o el camino de la paz inicia con la firma de los convenios en La Habana.